Chilenos, una vez más a las calles. El Congreso y el Gobierno acaban de dar un golpe de Estado, transgrediendo la Constitución vigente en el artículo 5 y el artículo 142. Por estas dos razones, el Congreso y el Gobierno encabezado por Bori, tomaron decisiones fuera de la Constitución. Por lo anterior, el Gobierno y la Cámara de Diputados, el Senado de la República, están fuera de la ley. Por lo tanto, son organismos inconstitucionales. Deben irse ahora. Este sábado 17 de diciembre, te esperamos a las 12 en la Plaza de la Constitución. Chile dice basta.